Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Comencemos con los rumores. ¿Qué pasa con los nuevos datos del web que sugerirían que el Big Bang está mal? El mismo tipo de datos que Hubble nos dio hace años. Por lo general pensamos en la evidencia de que el Big Bang se centra en dos hechos. Primero, que las galaxias más distantes tienen un corrimiento al rojo más alto que las más cercanas. Y segundo, que el universo está lleno de ese fondo cósmico de radiación de microondas. Bueno, la primera observación sugiere que el universo se está expandiendo en todas direcciones. Mientras que el segundo sugiere que alguna vez estuvo en un estado muy caliente y denso. De allí, obviamente, esa radiación cósmica que ha quedado de fondo. Estos son dos de los tres pilares de datos que respaldan el Big Bang. Siendo el tercero, la abundancia relativa de elementos en el universo primitivo que coincide bastante. Me refiero a la cantidad de hidrógeno, de helio y otros gases de menor concentración. Pero estas observaciones son solo la base del modelo del Big Bang. Hace tiempo que ampliamos esto para crear el modelo estándar de cosmología, también conocido hoy como modelo LCDM. Ese es un universo que comenzó con el Big Bang y está lleno de materia. Materia oscura y energía oscura. Todo, desde la aceleración de la expansión cósmica hasta el agrupamiento de galaxias, respalda este modelo estándar. Y el modelo estándar hace predicciones sobre otras observaciones, por lo que podemos demostrar aún más su validez. Y acá es donde entran en juego las últimas afirmaciones que se han hecho, ¿no? Las últimas pruebas secundarias, ¿no? Por ejemplo, una de estas pruebas secundarias se conoce como prueba de brillo superficial de Tolman y fue propuesto por primera vez en la década de 1930 por Richard Tolman y comparó el brillo aparente de una galaxia con su tamaño aparente. La relación entre el brillo y el tamaño se conoce como brillo superficial. A ver, en general, cuanto más grande es una galaxia, más brillante debería ser, por lo que el brillo de la superficie de todas las galaxias debería ser aproximadamente el mismo. Las galaxias más distantes parecerían más tenues, pero también tendrían un tamaño aparente más pequeño, por lo que el brillo de la superficie seguiría siendo el mismo, ¿no? La prueba de Tolman predice que en un universo estático, por ejemplo, que no se expande, el brillo de la superficie de todas las galaxias debería ser aproximadamente el mismo, independientemente de la distancia. Pero esto no es lo que vemos. Lo que observamos es que las galaxias más distantes tienen un brillo superficial más tenue que las más cercanas. La cantidad de oscurecimiento es proporcional a la cantidad de corrimiento al rojo que tiene la galaxia. Entonces, uno podría pensar que esto prueba que todas esas galaxias distantes se están alejando de nosotros. Pero en realidad no es así. Si esas galaxias distantes se estuvieran alejando, uno tendría dos efectos de atenuación. El desplazamiento hacia el rojo y la distancia cada vez mayor. La prueba de Tolman predice que en un universo en expansión simple, el brillo de la superficie de las galaxias debería disminuir proporcionalmente tanto al corrimiento al rojo como a la distancia. Y la verdad que solo vemos los efectos del corrimiento al rojo. Este hecho ha llevado a algunos a proponer incluso un universo estático donde la luz pierde energía espontáneamente con el tiempo. Es la llamada hipótesis de la luz cansada y es muy popular entre los opositores al Big Bang. Si el universo es estático y la luz está como cansada, entonces la prueba de Tolman predice exactamente lo que observamos. Por lo tanto, no hubo una gran explosión. Es un error común pensar que el corrimiento al rojo prueba que las galaxias se están alejando de nosotros. No lo son. Las galaxias distantes no están acelerando a través del espacio. Es el espacio mismo el que se está expandiendo, poniendo una mayor distancia entre nosotros. Es una diferencia sutil, pero significa que el corrimiento al rojo galáctico es causado por la expansión cósmica, no por el movimiento relativo. También significa que las galaxias distantes parecen un poco más grandes de lo que serían en un universo estático. Son distantes y pequeños, pero la expansión del espacio da la ilusión de que son más grandes. Como resultado, el brillo de la superficie de las galaxias distantes se atenúa solo en proporción al corrimiento al rojo. Por supuesto, sabemos que la luz cansada es incorrecta debido al fondo cósmico de microondas. Un universo estático y de luz cansada no tendría ningún calor remanente de una especie de bola de fuego primordial, sin mencionar el hecho de que las galaxias distantes aparecerían borrosas y no lo hacen. Y las supernovas, además distantes, no estarían dilatadas en el tiempo por la expansión cósmica y, sin embargo, lo están también. El único modelo que respalda toda la evidencia es el Big Bang. Así que el argumento de Lerner es antiguo y ha sido refutado durante mucho tiempo. Hecho todo esto, el telescopio espacial James Webb ha encontrado algunas cosas inusuales. Lo más significativo es que ha encontrado más galaxias y más galaxias distantes de las que debería haber, y eso podría conducir a algunos cambios revolucionarios en nuestro modelo estándar. Nuestro entendimiento actual es que después del Big Bang, el universo pasó por un periodo conocido como la Edad Oscura. Durante este periodo, la primera luz del cosmos se había desvanecido y las primeras estrellas y galaxias aún no se habían formado. El Webb es tan sensible que puede haber algunas de las galaxias más jóvenes que se formaron justo, ¿no? Justo allí. Esperaríamos que esas galaxias jóvenes fueran menos numerosas y menos desarrolladas que las galaxias posteriores. Pero aquí viene lo interesante. Las observaciones del Webb han encontrado galaxias muy jóvenes y muy desplazadas hacia el rojo, que son comunes y sorprendentemente maduras. Es el tipo de datos desconcertantes e inesperados que de pronto a veces esperan los astrónomos, ¿no? Es por eso que se quería construir el telescopio Webb, en primer lugar. Y nos dice que si bien el modelo del Big Bang como tal y a gran escala y en sus partes fundamentales no está equivocado, algunas de nuestras suposiciones al respecto podrían estarlo. Complicado el reporte hoy. En realidad es un artículo que fue publicado originalmente en Universe Today y que hemos tratado aquí de sintetizar. Lamentablemente, como ustedes saben, el cohete CLS de la misión Artemisa I no salió. Una fuga allí de hidrógeno líquido. Están tratando de que la misión pueda salir el próximo viernes. Hay versiones de que va a volver al edificio de ensamblaje. Y en ese caso, tal vez, no tengamos lanzamiento hasta el próximo mes de octubre. Vamos a ver qué ocurre. Los tengo informados. Gracias.